Y ahora nos vamos con la información a Colombia y hablamos de que está pasando por una situación de desastre natural, por los incendios forestales que están sucediendo en este último tiempo en varias regiones del país. Ahora aumentan cada vez más y distintos helicópteros Black Hawk están intentando parar con 400 descargas de agua. El gobierno de Colombia declaró la situación de desastre natural ya por estos incendios forestales que están afectando a varias regiones del país y se han visto agravados por la situación climática marcada por altas temperaturas, la ausencia de lluvias y también las sequías. Debido a la situación que afecta a todo el territorio nacional a causa de los incendios forestales, el gobierno nacional firmó el decreto de desastre natural. Esta medida permite la asignación de recursos necesarios para poder hacer frente a las emergencias. Esto lo dijo un comunicado de la presidencia colombiana. Hay que seguir trabajando de manera coordinada y eficaz para poder afrontar las consecuencias ocasionadas por el fenómeno El Niño, este evento climático que se genera por el calentamiento del Océano Pacífico y que actualmente afecta a la región pacífica, la región andina y también la región del Caribe. La emergencia que ha decretado por un término de 12 meses. Hasta que por un periodo igual continúe previo concepto favorable del Consejo Nacional para la gestión de riesgo de desastres. Se sabe ya que 400 descargas de agua están siendo enviadas desde helicópteros Black Hawk, lo que permite tener un panorama positivo para el día de hoy. anunciaron en la cuenta de Twitter el alcalde de Bogotá, Carlos Galán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!